...de la sociedad, en general. El gran reparto con Keaton, Ruffalo, McAdams, música del gran... ¿Y esto es? Pero el director, el mejor director, no fue para el director de, al realizador de Spotlight, sino para el renacido, el renacido que era, como decía, la favorita, que tenía 12 nominaciones. Y Alejandro González Iñárritu, un mexicano que se fue a vivir a Estados Unidos, que la verdad, él cuando hace las películas, las hace visceralmente. 21 gramos, Birdman, antes Babel, y ahora esta película que habla de muchas cosas. Podría hablar, créate, de sobrevivencia, supervivencia, pero él dice que es una historia de amor. Alejandro G., Alejandro González Iñárritu. En 1940, el 41, casi 10 años después, en 1949 y el 50, Joseph Mankiewicz repetía la hazaña con la Laird to Three Whites. Qué emocionante. 66 años después llega este señor, el mexicano Alejandro... Aquí vemos lo que dice, 36 años después, en forma consecutiva, se reciben dos premios. El año pasado por Birdman y ahora por el renacido. Y ahora estamos viendo imágenes de una película que se llevó los premios técnicos. Es una gran película también. Aquí en este...